Y cada día salen a la luz más casos de violencia contra animales en el país. Para algunas instituciones se deben endurecer las leyes para sancionar este tipo de conductas. La imagen de un automovilista atropellando a un perro echado sobre el asfalto en una calle de la colonia Escalón en San Salvador se hizo viral en los últimos días. Y según la ley de protección y promoción del bienestar de animales de compañía, existen sanciones para la población que atente contra la vida de los mismos. De unas 20 denuncias que nos ingresan diariamente y de esas pues también se van descartando varias denuncias que no cumplen con todos los requisitos por falta de evidencias, por falta de datos, de direcciones, de teléfono. Con más de 700 denuncias de violencia contra animales recibidas en tan solo seis meses desde su creación, la unidad de bienestar animal se encarga de contactar a las respectivas alcaldías municipales. Para luego continuar con el trámite de sanción de acuerdo al tipo de infracción, de tipo leve con multa de un salario mínimo, grave hasta tres salarios mínimos y muy grave hasta cuatro salarios mínimos. La ley es bien clara en sus artículos que la competencia se la da a la municipalidad y específicamente al delegado contravencional de recibir la denuncia y ellos darle trámite a esa denuncia. Es enseñarle a las municipalidades que ellos tienen esta competencia, que tienen que comenzar a trabajar con ellos. También es responsable el dueño de la mascota por no dar los cuidados adecuados. Así lo describen este grupo de rescatistas de animales abandonados o maltratados. Bueno, es responsabilidad cuando uno tiene mascotas, pues es responsabilidad de uno el tenerlas bien, el cuidarlas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no deben de andar en la calle sueltos porque hay perritos que se salen, los dueños no se dan cuenta y los atropellan o les dan veneno, ¿verdad? Entonces, ahí están los accidentes. Entonces, por lo tanto, va cierta culpa hacia el dueño, ¿verdad? El hecho de decir, este es mi perro, de nada sirve decir, esto es mío, si no le doy de comer, ellos se van a buscar comida y ya no regresan. Al menos 12 animales entre perros y gatos se pasean por esta vivienda en el municipio de Santa Tecla, muchos con temores, la desconfianza generada por golpes u otro tipo de violencia sufrida en su pasado. Actualmente, solo existe dicha ley de protección de animales domésticos, aunque muchos casos quedan en la impunidad. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.